A veces ser el número uno del mundo no es siempre es algo bueno, sobre todo cuando esto conlleva estar a la cabeza del ranking de obesidad, de armas o de ansiedad. Este es el caso de Estados Unidos. El portal Salon ha hecho una recopilación de los siete peores ámbitos en los que Estados Unidos se sitúa a la cabeza a nivel mundial. Obesidad, Estados Unidos ha sido calificado como el país más obeso del mundo, donde esta condición está ya considerada como una crisis nacional de salud, pues provoca entre 100.000 y 400.000 muertes anuales. Más de dos terceras partes de los adultos estadounidenses son obesos o sufren sobrepeso. Una de las principales causas es la mala alimentación, caracterizada por alimentos fritos y precocinados, bebidas azucaradas y carnes procesadas, así como por la vida sedentaria. Los expertos predicen que obesidad acarreará a Estados Unidos un costo de 344.000 millones de dólares en 2018. Trastorno de ansiedad, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 19% de los estadounidenses más de 42 millones de ciudadanos, han experimentado un trastorno de ansiedad clínica en un algún momento de su vida durante un periodo de tiempo superior a los 12 meses. A menudo, los trastornos de ansiedad se asocian con otras dolencias como el dolor crónico y tienden a limitar las actividades cotidianas de quien lo sufre. Este trastorno es más frecuente en las mujeres y solo un tercio de los enfermos reciben tratamiento específico dirigido a la ansiedad. Uso de energía, Estados Unidos es el líder global en consumo de energía por persona, concretamente en el de electricidad y petróleo, siendo el número 2 en carbón. Según la Administración de Información Energética, los estadounidenses consumen cerca del 19% de la energía primaria total del planeta, porcentaje que prácticamente se triplicó entre los años 1950 y 2007. Armas, el Instituto Universitario de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, sitúa a Estados Unidos a la cabeza mundial en cuanto al número total de armas de fuego civiles y en cuanto a la posesión per cápita de armas de fuego por ciudadano, superando a países como Yemen, Serbia e Irak. En algunos estados hay incluso mayor número de armas que de ciudadanos. Recientes informes apuntan a que Estados Unidos contiene un tercio de las armas mundiales y se coloca como el segundo país en el que se producen más homicidios relacionadas con las mismas. Encarcelados, según el Centro Internacional de Estudios Carcelarios Estados Unidos encarcela a 716 personas de cada 100.000, a modo de comparación, Japón encarcela a 54 de cada 100.000 e Islandia a 47 de cada 100.000. Distintos estudios indican que la cantidad de personas en prisión, incluyendo la prisión preventiva, actualmente asciende en el país a 2.239.751. El racismo es generalizado en el sistema penitenciario, con una representación desproporcionada de afroamericanos e hispanos. El gasto de traer un bebé al mundo, punto pixabay.com en ningún otro país del mundo sale tan caro ser padre. El diario The New York Times reporta que, de promedio, el coste de alumbrar en un hospital es de 9.775 dólares, llegando a 15.041 si se trata de un parto con cesárea. Un 62% de los planes privados no cubren la maternidad y los precios son a menudo opacos y ampliamente variables, siendo común que las madres puedan recibir tratamientos que no necesitan. Incluso si se cuenta con seguro que cubra la maternidad, se espera que los padres paguen de su bolsillo una media de 3.400 euros por otra serie de gastos. Gasto sanitario, Estados Unidos dedica una proporción mayor de su economía a gastos sanitarios que cualquier otro país, siendo este más pronunciado en los costos de administración, por la existencia de cientas de compañías de seguros. Asimismo, el Fondo Global de Comanuef indica que Estados Unidos es el peor país en calidad de atención sanitaria entre países similares, pese a ser más caro. Por ejemplo, un bypass cuesta de media 73.420 dólares, una cirugía de rodilla más de 25.000 dólares y 15 minutos de ambulancia más de 1.700 dólares.